El conocerte ha alterado todos mis sentidos, siento de nuevo un palpitar que despierta nuevamente Los suspiros y los deseos de comenzar el gran romance Con la bella dama que ha venido a darme sus ganas de amar siempre al mirarle Suelo detallarla su tierno tallaje, sus labios besar siempre al mirarle Suelo detallarla su tierno tallaje, sus labios besar en un paraje deshojado Lleno de ilusión y pétalos rosados lloviznando sobre los dos Te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada En cada rinconcito del corazón siento tenerte, juro que eres tú mi única ilusión Tenlo presente y te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada Como me embruja fácilmente tu sonrisa y muy despacio Me das cariño, abrazados frente al mundo, sentir la brisa que nos cobija Muy suavemente y estos amores, que nacen del alma y sin condiciones Pueden alcanzar mil ilusiones, y allí guardarlas en los corazones Que saben amar, junto a la luna observando un bello cielo y un rocío de luz Iluminando nuestro momento Y te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada En cada rinconcito del corazón siento tenerte, te juro que eres tú mi única ilusión Tenlo presente, y te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada Y te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias Y te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada Gracias.